My people, we're back Okay, so today we're doing OSNIs Underwater UFOs, okay guys Enjoy the ride Let's go ahead Sorry guys about this Okay, so this is in Iceland Oh, Maori island This is where our friend from Haunted Highway He's from Maori island guys So I've done this case already guys So it looked like the UFO was crashing And they even burned Wow, that's crazy story guys Okay, so there was a presence of a man in black The captain of Davidson and the teniente Frank Brown So there were fragments So the men in black They appeared to cover the story They appeared to cover the story He's saying that The sun landed Okay, so this is a He's been making the rounds Could be the sun It's a Brazilian movie He's saying that He's saying that the sun is on the other side He's saying that He's saying that Okay, so this is a Brazilian Petrol station Petrol station Petrol station Petrol station Vamos a ir para el siguiente. Es un interesante. Creo que recuerda estas fotos. Estas son viejos fotos de la plataforma de petróleo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un marino de la embarcación habría filtrado la información. Esto fue lo que explicó el marino con respecto a lo ocurrido esa noche. Trabajo en un barco de investigación recientemente... He was on an investigation boat. Alrededor de las 23 horas con cuarenta y cinco minutos. Estábamos realizando una investigación con normalidad cuando un científico, miembro de la articulación, vio una luz extraña, aproximadamente a 400 metros de distancia de la forma de nuestro barco. Inmediatamente comenzamos a abrir paso hacia la luz. La intensidad de esta luz era bastante sorprendente. Nadie en la articulación, así como alguien del equipo científico, sabía qué hacer con esto. Al inicio pensábamos que podía ser un barco último o una boya de navegación de algún tipo, la cual se murió. Seguimos a acercarnos lo más posible a la luz. Seguimos a detectar la luz. Seguimos a detectar la luz sobre ella. Debido que nuestro barco tiene una piscina lunar en el centro, desde donde la tripulación y el grupo científico pudieron observar miradosamente la luz directamente desde arriba. Usamos una cámara submarina para tratar de capturar lo que pudiera haber sido lo que ella. Un equipo científico a bordo descartó. Un equipo de investigación al board, de una de esas arqueos investigaciones. La luz está al 100% en el fondo del océano. Con este, no era algo que flotara en la columna de agua. No se movió con la corriente. La profundidad del agua en ese lugar específico es de 60 pies, es decir, 20 metros. Mientras flotábamos sobre la luz, utilizamos un EK-80, un sonar para imaginarnos el fondo del océano en este lugar, y para nuestra sorpresa, este objeto que producía la luz, no tenía una forma física que pudiéramos detectar, era invisible para nuestro sonar. El sonar también es capaz de obtener imágenes de objetos que pudieran estar parcialmente sumergidos en el vacío, y objetos que pudieran tener tan solo tres manos. Desde largo o año, una especulación de que pudo ser el objeto, considere que la fuerza de la luz debe brillar, a través de 20 metros de profundidad de agua, y es lo suficientemente fuerte como para que se pueda observar desde una distancia considerada. Definitivamente, había un arco de visibilidad que parecía ser más brillante cuando se veía de más... It could have been plankton. My brother Wildtrees would know this. Una explicación plausible acerca de lo que se podría haber tratado. La extraña anomalía se encontraba a 24 kilómetros de distancia de las costas de la Florida. ¡Tira yo ahí! Este es el otro, güey. ¡Tira yo! Los testigos, quienes se identifican en redes sociales como Harrison Ibarondo y Rubén Colón Román, durante varios minutos registraron como un objeto que emanaba un fuerte brillo de color azul, se movía a una corta distancia de la superficie. ¿Es que alguien se... F... 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 Swimming over it? ¡Crazy! Oh, that's not a human. Podría ser humano, no sé Muy interesante Los más claros no pueden ser Y los más recientes Imagínense, ver una copia De la bitácora de Cristóbal Colón Debe estar en español, supongo No escribían en portugués, ahora en español Oh, eso es interesante Muy rápido Oh, Dios mío Oh, Dios mío, eso es demasiado rápido What the hell Oh my God It's flying, guys Look at that fucking hell What the hell is that ¡Ah, caray! Abel González Dice, saludos Saludos a toda la familia Sebastián Nájera Gracias Bueno, nada más Se, ¿qué? Y se clavaba en el mal Bueno, no sé No, no sé Va muy rápido Se ve raro Dice A Naí Bueno, Panamá hubo Un pez espada No, yo creo que no No creo que sea un pez espada Aunque a menos que vayan así Tan rápido I would have thought birds Pero las explicaciones pueden haber diversas No, Panamá hubo Como estás Gracias Bueno, vamos No quería dejar pasar este Que pudiera ser Very interesting, guys Very quick Look at that Guys, you can see the wind On the trees This is going Look at that It's fucking flying, guys It's going very quick Very quick Look at that Fucking hell Oh my god 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 Okay Okay Okay, so this one is going to land on the water So this one is going to land on the water Look at that It could be a lead Balloon, guys I don't know Let's see what it does now Could be a drone Holding it on top, guys You know, the image is not going up Why it's going up now Okay, so that couldn't be a drone Over there The drone is too close, guys It would be too close to the airplane So I'm only thinking a balloon With some sort of technology to go on the water Oh my god That's crazy, guys Look at that Let me see if I can catch it again Wow, beautiful That one was beautiful, guys Is it coming again? Oh my god, I should have clicked it after Wow, look at that Is it coming again? Oh my god, look at that Beautiful Beautiful Beautiful, guys It's two different ones Wow Okay, this is another case Of the same thing Wow, guys This one looks like an eye Wow, look This one looks like an eye It's in the surface of the water es un poco de agua es un poco de agua no está encima de la agua no está encima de la agua oh se ve claramente como en un momento la esfera se sumerge lentamente en el agua esta es una clara evidencia de unos objetos subnacionales wow, beautiful se observa claramente como el luz entra y sale mientras continúa y deslumbre esto es fair use estamos discutiendo y educando el público sobre la materia de UFOs under the water fair use esta fotografía en la cual se observa un extraño fenomeno cerca de la isla de El Salvador un extraño objeto que se puede ver por debajo del océano la toma desde el espacio nos muestra esto de forma clara dicha fotografía se puede ubicar con las siguientes coordenadas en Google Earth imagen satelital de Golfo de Fonseca cerca de la isla de Manguera precisamente en El Salvador de acuerdo a la opinión de algunos investigadores wow that's crazy guys y en algunos casos se han visto salir y entrar del agua en la imagen se observa un objeto de forma circular el cual incluso crea turbulencia en el agua al acercarnos lo podemos ver perfectamente 3 de marzo del 2013 Queensland Australia una webcam registró una serie de eventos por demás wow beautiful guys wow that's really beautiful wow look at that view that's really beautiful ¡Beautiful guys! Oh, that's beautiful guys ¡Beautiful guys! No hay registro en los últimos años y son bastantes años de fenómenos meteorológicos importantes llámense de acá Ok, so this one here is... Yeah, we've seen this one, I don't want to show this Oh my god, what the hell is that? Damn Wow Look at this one guys Look at this one, look They're being followed Look, look, look Oh my god Creepy Creepy guys Wow Wow That's scary guys I think they're talking about Messi now Remember there are creatures under the water that are transparent and they can seem weird Crazy This is very youth This is very youth We're educating the public We're educating the public It's quite big The hell could that be? I would be very gripped out if I was in the water Okay Okay We're almost finishing guys Okay, so this was... Some military things They do very good They do very good The red cameras They're saying it's twisting, it's turning And it's hot They do not have any They do not want to go They're saying it's close It's similar to the one in Acuatila Mexico It's pretty, you know It's pretty, you know This guy is- It's pretty, you know It's pretty, you know It's pretty, it's pretty Se mueve un poco como un drone Wow, beautiful Guys, esto es cold It could be military Very interesting We know that's one already Thank you very much, Carlos We love you, brother Pesates, people Good night See you tomorrow